Con la finalidad de aumentar el número de personas que reciban competencias laborales de primer nivel y vinculantes con el proyecto Hidroaicen, recientemente la empresa inauguró un moderno centro de capacitación que permitirá la ejecución de los distintos planes de formación laboral en la provincia de Capitán Prat. La actividad desarrollada en la ciudad de Cochran contó con la participación de altos ejecutivos de Hidroaicen, representantes de casas de estudios superiores y capacitación regional, además de autoridades gubernamentales y dirigentes de organizaciones sociales de esa comuna, quienes además fueron testigos de la certificación del curso de obrero calificado de la construcción. Michel Moure, gerente de operaciones de Hidroaicen, junto con referirse al aporte que significa la puesta en marcha de este proyecto, destacó que los nuevos procesos de capacitación también estarán orientados a mujeres. Hoy día hay un pool de capacitaciones que tenemos que abrir principalmente hacia las mujeres, que son una parte de la fuerza laboral muy importante acá en la región, fundamentalmente el tema de los viveros, el manejo de plantas forestales, el trabajo que va a tener que ver fundamentalmente con reforestación y con las mitigaciones y compensaciones que el proyecto de transmisión requiere. Aquí no solamente se trata de buscar a los más jóvenes para que puedan estar en alguna de las fases de construcción del proyecto, sino también aquellas personas que tienen el interés, la motivación y la pasión por integrar nuevos conocimientos y poder participar del proyecto de ingeniería más importante que tiene Chile en su historia, que es Hidroaicen. Andrés Olivares, uno de los trabajadores capacitados, valoró el grado de certificación adquirida en estos cursos y la oportunidad de potenciar sus competencias laborales. En distintas oportunidades uno de repente conversa con la gente o con las empresas y les pone su caso de lo que sabe hacer en el caso del sistema laboral y bueno, a veces de repente como que no le creen mucho, o sea, esa es la gran parte. Entonces ya con este curso ya uno puede demostrar de lo que uno sabe hacer y es capaz de hacer también. En tanto, Antonio Albarrán Ruiz Clavijo, presidente del directorio de Hidroaicen, recalcó la participación e interés de la comunidad por aprovechar estas instancias de capacitación. Después de haber conversado un buen rato con varios de los alumnos que les entregamos premios, el diploma hoy día, me voy más entusiasmado porque muchos de ellos eran padres de familia, algunos ya con 45 años o más y estaban, mostraban un entusiasmo por el curso, pero realmente impresionante. Yo esperaba encontrarme mucha juventud, pero el ver estas personas, ver juventud también, pero ver otros que no son tan jóvenes haciendo estos cursos y con el entusiasmo que tienen, me alegro muchísimo y me da más fuerza para poder seguir cada vez empujando más este tema. En la comuna de Cochran se han llevado a cabo capacitaciones como operador y mantención de maquinaria pesada, manipulación de explosivos y tronaduras, cursos de topografía, manipulación de alimentos y otros más. El centro de capacitación de Hidro Aysén cuenta con una superficie aproximada de 160 metros cuadrados de infraestructura, donde se han habilitado módulos para clases y oficinas, con un patio de una superficie cercana a los 3.000 metros cuadrados para los cursos prácticos.